Bueno, hoy tuvimos la invitación de un pequeño grupo de vecinos aquí de nuestra localidad que se acercaron con la inquietud que les despertó estos hechos de inseguridad aquí en el pueblo a invitar a las autoridades comunales y policiales para que concurran. Nosotros como funcionarios públicos, es nuestro deber dar la cara, poner la cara y estar presente en esos hechos porque también somos parte de la comunidad y también estamos preocupados por esta situación. Bueno, lamentablemente el grupo de vecinos era muy pequeño también el tiempo no ayudó a que se concentren por ahí toda la población pero fue importante que por lo menos surja la iniciativa de comprometerse con lo que está pasando a través de esta situación y que realmente tenemos que tomar conciencia que estas cosas las tenemos que resolver entre todos. La comuna seguramente haciendo lo que nos corresponde y tratando de poner todo lo mejor para que estas cosas no sucedan la policía haciendo su trabajo pero la comunidad también va a tener que comprometerse y colaborar tanto con la comuna como con la policía para que estas cuestiones tratan de entre todos de prevenirlas. ¿Cuál era el objetivo fundamental en relación a poder dialogar con la policía? No, yo creo que un poco escuchar de la fuente directamente lo que se está haciendo en la localidad, cómo se está trabajando las herramientas con las que ellos cuentan. Por ahí hay mucha gente que por desconocimiento pretendería que la policía actúe de otra forma pero muchas veces las leyes que nos rigen no lo permiten y tenemos que ser sobre todo respetuosos de estas normas y actuar como ellas me indican. También uno por ahí no puede entender como en el caso de alguna persona que es detenida por un robo, probado y demás por ser menor de edad a la hora, hora y media esté libre. Es un vecino, si uno se lo explica, no hay razón para que lo entiendan pero bueno, lamentablemente nuestro sistema es así los jueces se rigen por las leyes que están en vigencia y bueno, seguramente habrá que trabajar a otros niveles para que estas cuestiones se vayan modificando y poder solucionarlas. ¿Le preocupa desde la comuna esta situación de inseguridad que es generalizada tanto en San Carlos Centro y se extiende también a San Carlos Sur y Norte? Sí, obvio, obvio que nos preocupa porque han acondecido varios hechos aquí en nuestra población y muchos otros en toda la zona porque ningún pueblo del departamento de la provincia o del país está exento de estos hechos pero bueno, estamos trabajando uno ve que la comuna está incorporando cámaras de seguridad en diferentes sectores de la localidad y estamos incorporando nuevas luminarias dentro de la localidad que también ayudan a prevenir este tipo de hechos estamos en constante colaboración con la policía le hemos gestionado la entrega de un móvil nuevo los asistimos con combustible y con cualquier otra cosa que ellos necesiten realmente siempre estamos a disposición y siempre estamos colaborando pero lamentablemente en muchos casos no se llega ¿le llama la atención que la gente misma la población haya tomado la palabra y comience a autoconvocarse? no, 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 no llama la atención es una cuestión que sabíamos que podía llegar a pasar pero nos parece bien que todos tomemos conciencia y participemos de esta situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!